Porque en este momento en el que te mueves, en vez de estar aquí pasando las putas, aquí machacándote, acumulando cantidad de estados emocionales negativos, tóxicos y lleno de creencias de mierda, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que este mundo que te ha tocado vivir, incluso en tu industria, igual que la mía, que vengo del mundo del espectáculo y del evento, hay oportunidades, hay oportunidades. ¿Cuál es la primera oportunidad que tienes que tener en cuenta que hay hoy en esta nueva era? Que ya lo tienes. Y estás diciendo, Juan Carlos, ¿qué tengo? Ya lo tienes, el 80%. Ya lo tienes. Tienes el conocimiento. Tienes el expertise. Tienes un talento. Tienes un don. Lo tienes ya. Tienes lo más difícil, lo tienes. Y no habéis puesto el foco que lo más jodido. Lo tenéis. Tenéis un talento que os hace únicos. Tenéis un conocimiento de vuestro bagaje, de vuestra experiencia, de todo lo que habéis vivido. Lo tienes, el 80% lo tienes. Lo único, te falta, es un 20%. Te falta solo un 20%. ¿Cuál es ese 20%? El conocimiento, la metodología, el sistema de esta nueva era. Lo más fácil lo tienes, es lo que te falta. Lo más fácil, lo más difícil que es la experiencia, que es desarrollar el talento, que es el conocimiento, ya lo tienes. Por eso es una puta oportunidad la que tienes, porque lo más difícil ya lo tienes. Solamente te falta dar ese chispazo para conocer esa metodología, ese sistema, que te va a mandar para el siguiente nivel y que no te va a dejar agarrado. Ahora, siguiente paso, ¿cuál es la siguiente oportunidad? La siguiente oportunidad es que hoy podéis ir a todo el mundo, podéis llegar a todo el mundo. Yo soy un fan del Bruce Sprinting, del boss, un loco enamorado. Es uno de mis líderes, incluso no os diría que es uno de mis artistas preferidos, es uno de mis mentores. Uno de las personas que me inspira, que me mueve por su forma de ser, por su biografía, por la forma de vivir la vida. Para mí es un ejemplo de vida. Y cuando sucedió esto y empezó a hacer conciertos, conciertos desde su casa, poder tener al cabrón de Bruce Sprinting desde su casa, ver su puto sofá, ver su lámpara, ver su cocina, cabrón. Poder compartir como compartía con John Bon Jovi. ¡Oh, cabrón, desde tu casa! No desde un espectáculo. Nos hizo vivir una experiencia desde su casa. Es decir, no tenéis una suerte increíble de que puedes llegar a todo el mundo. Tienes una oportunidad increíble que es llegar a todo el mundo. Por eso, aprovecha esta oportunidad que se te está presentando. Y la siguiente oportunidad es que estáis en una industria millonaria. Mirad. Mirad lo que tengo aquí. A ver. Se me ha ido. A ver, un momento. Que la busco. Porque vais a ver dónde estáis realmente. Mirad. Thomas Hitz es directivo de Sony Music. Mirad lo que pone. Los shows en streaming podrían generar más de 30.000 millones a nivel global. Mirad lo que dice este colega de vuestra industria, del mundo de la música, Sony Music. Daros cuenta. ¡30.000 millones, tíos! ¿Qué me estáis contando? Es una puta locura. Pero ¿sabéis cuál es lo mejor de esto? De que esta industria musical millonaria... Vamos, que la industria musical es un mercado millonario. Que sois cuatro. No que seáis cuatro músicos o cuatro grupos de música o cuatro managers. No. Sois muchos. Pero son cuatro. Cuatro contados. Los que están dispuestos a hacer lo que está haciendo Dani. Porque sois los primeros. Sois los pioneros. Sois los que estáis abriendo el camino. La gente todavía quiere seguir haciendo todo el modelo. Por eso es tu mejor oportunidad ahora. Ahora es el mejor momento para pasar a la acción. Porque todavía tu industria nos ha disparado a coger el pastel de los 30.000 millones de dólares que Tony Hess, de Sony Music, es el que está mandando esa transmisión. Por favor, no dejéis escapar la oportunidad que se nos está presentando para llegar aquí. ¿Qué tenemos que hacer para pasar esto? Y voy a ir más rápido porque si no me van a matar porque estoy en otro evento. ¡Rápido! Deja de ser, como digo yo, un consumidor. Deja de ser simplemente un creativo. Que no digo que esté bien ser creativo. Pero las ideas las creamos todos. Todos tenemos grandes ideas. Todos somos creativos. Todos somos cracks. Pero ¿sabes quién son los que la rompen? No los consumidores de cursos. No los consumidores de eventos gratis. No los consumidores de libros. No los que están creando todo el día ideas, ¿no? Si la quieres reventar y pasar para el otro lado, esto es para los ejecutores. Tienes que ejecutar. Tienes que pasar a la acción. Es la acción la que cambia todo. Si tú no pasas a la acción, si tú no la ejecutas, adiós. Muy buenas. Siguiente. Una historia. ¿Qué historia te estás contando? Tienes que tener una historia poderosa. Todas las personas que la han roto, te lo contaba antes Dani, él la ha roto, él ha pasado del otro lado. Porque ha tenido una historia poderosa. Que ha dicho, ¿qué es lo que pierdo? ¿Por qué no? Yo cuando salí al escenario a vender 50.000 euros, me dije, ¿por qué no? Si lo vende Tony Robbins, si lo vende el otro, ¿por qué yo no? Entonces tienes que tener una historia poderosa. Si realmente la quieres, tienes que cambiar lo que te estás diciendo aquí. Deja de decirte mierdas. Y di, voy con todo. Voy a por ello. No me va a parar nada, voy a ser e-manager. Siguiente paso. ¿Qué es lo que me hace falta? Un método. Tienes que tener un método. Porque el método te da velocidad. El método va a hacer que una persona que ya ha hecho el camino, te diga, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y basta. Y eso es lo que tienes que hacer. Tener un método. ¿Por qué? Porque tener un método te lo hace todo mucho más fácil. Cuando tú tienes un método, todo lo hace mucho más fácil. Y eso es lo que le ha hecho grande. Eso es lo que le ha hecho transformar a tantas vidas. A Dani Aragón. Por eso tienes que tener ese método de e-manager. Date esa oportunidad y conviértete en un héroe. Tienes que ser un héroe. No bajes al mundo de los mortales. Sigue siendo un héroe como ha habido siempre el mundo de la música. Señores, señoras, mil gracias. Salir ahí a romperla. Pero no lo olvidéis. Si tenéis el método de Dani, vais a hacer que el camino sea mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más rentable. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.